¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y participación, que no nos conformemos con elegir una directiva, sino que estemos atentos a participar, a criticar, a aplaudir o a sugerir ideas que mejoren nuestro creyente. Así que los invito a este próximo 13 de noviembre a votar con entusiasmo acá en Aragua de 7 de la mañana a 6 de la noche y allá en Caracas de 8 y media a 6 de la tarde.